Paraguay registró solo 23 casos de dengue durante estos dos meses y es considerada una cifra ínfima en comparación con el 2016, donde a estas alturas se registraba una epidemia, afirmó la directora de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, Rocío Ojeda. A pesar de que los números son menores que el año pasado, Ojeda pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y continuar eliminando los posibles criaderos de mosquitos, tomando todas las medidas para evitar contraer la enfermedad. Aún existen 598 casos febriles que deben ser verificados para determinar si se trata de dengue, zika o chikungunya, ya que las tres enfermedades son similares. La profesional recordó que nuestro país es endémico, por lo tanto hay posibilidades de registrar casos todo el año. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.